Muy contentos porque es una reunión que es muy productiva. Miramos el grato, favor que tiene el señor alcalde y el desarrollo comunitario Madera Jiménez que es lo que tienen en las comunidades para que nuestros proyectos se lleven a cabo cada uno, cada día. Ahora, bueno, se ha mencionado el tramo de la carretera que ustedes han solicitado hace varios días y pues que gracias a Dios ya por fin ya está en la lista de este tramo que se va a realizar. Así es, dice nuestro máximo líder, hechos y no palabras, hoy ya tenemos la confirmación que ya está en la lista de las calles que son ya en este lote, solo estamos esperando que la compañía que ganó la licitación empiece ya entre la primera y segunda semana de agosto a ejecutar el proyecto. ¿Cuántas familias son beneficiadas ahí, Juan, ya con este tramo de esta carretera? Ahí son varias familias, más de 100 familias que van a ser beneficiadas con el acceso para que ya los niños y igual vehículos y todos los vecinos no anden en lodo para beneficio de toda la comunidad de la colonia salida. ¿Cuánto tiempo, Juan, que a ustedes les ha tocado salir, como dicen, gateanos? Esa colonia, recordemos que tiene más de 10 años de ser fundada ahí, pero y ahora con esta nueva administración del señor Ron es la única que se ha tomado en cuenta porque él sí, aún sin ir a comprometerse, él tiene como en sus iniciativas lo que es el desarrollo para todas las comunidades y que todo ese beneficio, como él dijo en su plan de gobierno, todas las comunidades sean integradas al plan que él tiene de desarrollo para este municipio. Gracias.